Hola amigos, bienvenidos al segundo vídeo, segunda parte de guisado de ternera con patatas Mirad, ya lo dijimos en el anterior vídeo que habíamos metido la ternera en la olla express una hora Bueno, pues con este mismo caldo de la olla express de cocer la ternera Hemos añadido los 2 kilos de patatas en tacos, un poquito grandes porque como hay que meterle caña al fuego Para que se cueza la patata pero al mismo tiempo se termine de cocer la ternera Pues hay que meter un poquito de caña y las patatas de las puntas se van a ir deshaciendo de los alrededores Pero se va a quedar realmente tierna para saborear la patata y el sabor de la ternera Bueno, por dicho esto, cogemos y ahora tenemos que echarle un poquito pimentón Que le vamos a echar una cucharada, ahí lo veis, una cucharada sopera Cogemos ahí con colmete ahí, echamos una Bien espolvorea, que le dé ese toquecete a pimentón Y dos Le echafamos un poquito los terrones, que no se nos queden hechos en el agua Bien espolvorea Y ahí lo dejamos Bueno, pues dicho esto Ya vamos dejando, no veis como ya va echando el vapor Ya va cogiendo ahí ligada Importante Casi cuando ya esté hecho Que pinchemos la patata Y la veamos que casi, casi está Entonces le metemos los guisantes Los tenemos aquí preparados, en medio kilo Y se los añadimos Cuando falten 5 minutillos Ya está la patata ya que se pincha Y si vemos que la patata está Se le añade los guisantes y se deja 5 minutillos Y ya se apaga que repose Si os gusta un poquito con un toquecete de pimienta Pues le echáis una poquita pimienta en grano Unos granillos Y si no, pimienta espolvorea A quien le guste Pero claro, si hemos hecho un guisado de patatas con ternera Y vamos a comer 10 personas Pues Habrá gente que no le guste ese toquecete de pimienta Entonces se le puede echar en el plato Donde tapartes Se le puede añadir una poquita y un chorrocete de vinagre A quien le guste también Eso ya es opcional Yo soy partidario de la pimienta y un chorrocete de vinagre Y ya agarro Y cuando En el plato Y con el tenedor Chafo las patatas Y me lo como ahí tipo puré Con revuelto con la carnecica y el caldete A mi me gusta así Chorrocete de vinagre Y una poquita pimienta Y nada Esta es la segunda parte del guisado de patatas Ya no le vamos a dar más vueltas Le vamos a poner la tapica Que la tenemos aquí preparada también Le ponemos la tapica Y le dejamos La cuchara de madera Metía Que tengamos ahí esa rajilla Que vaya echando el vaporcete Y la patata vaya cogiendo su gusto a ternera ¿Veis? Ahí Poyado Y lo dejamos que vaya hirviendo El fuego Fuego medio Ahí Fuego medio Bueno amigos Pues esto es todo Segunda parte del vídeo Guisado de ternera con patatas y guisantes 10 personas 10 euros Yo creo que mejor comida y más barato no se puede comer Bueno esto es todo Muchas gracias Y suscribiros a mi canal Chitipollo69 Pronto empezará la temporada de setas Y haremos vídeos Nuevos e imaginativos Gracias amigos